...al municipio de Ingenio, en la Villa de Teror, el próximo día 7 de septiembre. Y que toda la gente está hecha con mucho amor, con mucho cariño, con muchas cosas y tradiciones... ...como van a ver ahora a continuación, y que yo creo que va a gustar muchísimo. Tenemos un tiempo con mucho viento, que sabe que hay mucho viento siempre en la zona del sureste... ...pero vamos a disfrutar hoy de esta romería, en el que después de la romería no se marche... ...porque después de la romería viene, por primera vez en la historia, que nunca ha ocurrido... ...unos bailes de cuerda a cargo de la parranda del volumen. Así que vamos a tener el romería hasta las 11, 11 y media de la noche, Roque. Ya están oyendo a Pepín, que es quien lleva todo el peso de esta romería... ...y el peso de todo lo que va pasando aquí. Ya lo están oyendo bastante bien, y también nos va a decir que la romería Pepín... ...a ver si se ha venido abajo o continúa mejor que el año pasado. Bueno, la verdad que, Roque, es que hay más cantidad y más participación... ...no solamente de Carreta, sino también incluso de agrupaciones folclóricas que vienen de aquí... ...y de otras partes de la isla. Y también hoy vamos a tener la suerte de ver aquí Parranda de Lanzarote. Guahuime de Lanzarote, de Teguise, van a estar también acompañando en esta romería... ...y van a actuar después arriba con una canción, un tema musical que nos va a interpretar... ...arriba en la puerta de la iglesia, vamos a estar a la Virgen fuera en el pórtico principal. Decirte que este año me siento muy orgulloso, muy orgulloso, Roque, te lo decía antes... ...porque me ha tocado ser después de 61 años pregonero aquí en mi pueblo, donde yo nací... ...pregonero de la fiesta del buen suceso y me he dado pues un gustazo esperando este día... ...que me eligieron y yo la verdad que estoy muy orgulloso de poder cantar y nombrar... ...e invitar a toda la isla para que venga la fiesta del buen suceso a través del pregón... ...que ya hice ya el día 5 de agosto. Así que invitados quedan y si no pues lo van a ver a través de internet... ...o a través también de la cámara del amigo Manolo Castro que siempre está en contacto. Pero no solo estás por aquí porque también te estoy presentando la romería de la Candelaria en Ingenio. También me toca, bueno, lo que pasa es que siempre nos cogen Roque, a nosotros... ...al lazo nos coge tanto a ti como a mí y también me toca presentar la romería arriba en Ingenio... ...como tú bien dices en estos últimos años y aquí en el Carasapo ya llevo ya 3 o 4 años... ...espero que algún día me den la jubilación para descansar y de cambio pues también a cantar por ahí... ...con los grupos folclóricos o a tomar unas copillas y tal, pero bueno, mientras me den esto... ...yo nunca digo que no Roque, yo siempre digo que sí, a mi pueblo le doy todo lo que me piden. Y esto de presentar la romería, aunque es una gata que hay que estar muy atento y presentar tantas cosas... ...pero yo lo hago con orgullo, Roque. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias porque ya vemos que... ...y agradecido, agradecido porque siempre se aprende de quién sabe más que uno. No, 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 no sé más que tú Roque, yo soy también que le he hecho muchas ganas, mucha voluntad... ...pero somos voluntariosos tú y yo y el amigo Manolo Castro que siempre, nunca nos deja atrás. Manolo Castro es... ...que nos quiere mucho, nos quiere mucho. Manolo Castro es el continuo, es el continuo, este es el continuo. Ese es fijo, fijo una empresa. No, y es que nos queda. Y es que nos queda para siempre, gracias a él podemos ver muchas cosas, los pueblos lo podemos ver gracias a él... ...porque está en todas partes, cosa que no sucede con otras televisiones... ...pero con él, afortunadamente Roque estamos en todas las fiestas de la isla de Gran Canaria... ...y es una suerte. Esas mismas palabras, Pepín, algunas de ellas se las dijeron también allá en Galda... ...en San Isidro de Galda, que gracias a Manolo Castro que es el que nos queda en pie... ...está llevando alguna alegría a los demás corazones que se encuentran muy tristes. Hay que cuidarlo y hay que mimarlo porque si no, cuando lo perdamos se pide todo. Se nos va. Se nos va, hay que cuidarlo. Pues hasta ahora que seguimos grabando, hasta ahora, gracias, hasta ahora. Me han dicho que, tú sabes cantar muy bien. Un cantar, un cantar, pero bailar, bailar, sí. Bailar, bailar, sí. Sí, sí. Y cantar también, si se decía que cantar. Y cantar un poquito. Y bien estos años de esta romería. Todos los años, siendo que me solo quedé, llevamos nosotros casi 40 años, 39 para 40... ...todos los años de primera administración, había muy pocos grupos... ...que somos los más antiguos de aquí, de la zona... ...que se pegó a preparar lo que es los grupos y tal. Y a través de nosotros se comparaban muchos grupos y tal, pero siempre, siempre lo que es la... ...en de que se formó lo que es la romería aquí. Y si no, íbamos a la fiesta ahí. Sí, es que viene en un grupo de baile. Grupo de baile, grupo de toque. Un grupo de baile. Que es de verdad, que trabaja con mucha fuerza, porque todo el mundo nos lleva esta carga arriba... ...es donde quiera que va, y por amor a la fiesta. Y yo la he visto lloviendo, lloviendo, agua y viento, y siempre Manolo en pie. Y Manolo en pie, yo lo quiero como una familia. Además, que yo tengo familia, he tenido familia de Hermes, que allí me jala un montón. Señor Conchita, que disfrute bien de esta romería, ¿eh? Gracias. Venga, gracias. Ah, en rondalla, en rondalla, en club de mayores, ingenio. Ah, en rondalla, club de mayores, ingenio. Parranda. Parranda, sí, parranda. Por favor. Parranda. Parranda. Navegando me perdí, por esos parques más afuera. Navegando me perdí, y al despertar en la aurora, Navegando me perdí, Navegando me perdí, Navegando me perdí, y al despertar en la aurora, Navegando me perdí, y al despertar en la aurora, 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 Navegando me perdí, y al despertar en la aurora, Y al despertar en la aurora, Navegando me perdí, y al despertar en la aurora, Navegando me perdí, y al despertar en la aurora, Navegando me perdí Y con la luz de los ojos, tierra canaria Navegando, navegando 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 Navegando, navegando